Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Y continuamos rápidamente para dar paso a nuestro segmento de cultura y recuerde que las emisiones de las 6 y 9 de la noche le esperan, con su permiso y que tenga desde ya un buen provecho. Esta temporada agradece muchas veces más, con el sabor original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Presenta. Gracias por su compañía, como siempre. Y bueno, sorpresivamente hemos encontrado algunos artistas que han visitado diferentes escenarios que evocan el nacimiento de Jesucristo y es ahí donde aprovechamos para conocer de sus más recientes lanzamientos musicales. No sabes qué gusto me da encontrarte y sorpresivamente estás también haciendo el recorrido de visita de nacimientos, mujer. Pues sí, es que toca en esta temporada y pues también muy apegada a la natividad, que realmente es el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Así que a mí me gusta. Yo crecí, crecí con eso, la verdad, en mi casa, el nacimiento, dar gracias a Dios. La verdad es que sí, me gusta. Y el nacimiento de los heraldos está muy hermoso, pero voy a aprovechar a haberte encontrado en este lugar porque tengo conocimiento, quedó sencillos lanzados y definitivamente va a estar en el gusto de la gente por la época tan especial y tu talento. Háblame acerca de eso. Son dos temas navideños bastante festivos, diría yo. Es Blanca Navidad y Rockin' Around the Christmas Tree. Blanca Navidad es un tema muy clásico, ¿verdad? Es que nos remonta a toda esa vivencia en ciertos lugares del mundo donde neva, en Guatemala no neva, pero sin embargo a través de la música uno también, ¿verdad? Forma parte de ello. Blanca Navidad es un tema para compartir en familia, para compartir con los amigos, con algún ser querido. Y es por eso que ahora realicé este tema de Blanca Navidad. Rockin' Around the Christmas Tree es un tema de los años 60's que fue muy exitoso en esa época con la voz de Brenda Lynn y ahora pues yo lo estoy dándole un poquitito más de frescura, pero siempre manteniendo siempre esa línea de los 60's, quise hacerlo de esa forma. ¡Gracias por estar con nosotros! Como siempre, disfrute esta semana tan especial. Esta temporada agradece muchas veces más, con el sabor original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¡Presentó! Coca-Cola ¡Suscríbete al canal!